Chinita de la Bailar El caballito a gozar Tu movimiento sexual A todos nos gustará Hay nena de la Chinita Moviendo sus caderas Usa su minifalda Y su blusa de seda Se pone muy bonita Cuando sale a bailar Y si bailas con ella Jamás lo olvidarás Que baile la Chinita Grita toda la gente Aplaude todo el mundo Porque ella pone a ver Los niños y los grandes También quieren bailar Ella pone la muestra Como debes bailar Hay Chinita Ven atrás Hay Chinita A bailar Hay Chinita En atrás Hay Chinita A bailar Así se baila Así se baila Así se baila Así se baila Échale, échale Ya Esas caderas Esas caderas Que movimiento Chinita Chinita Ven a bailar De caballito a gozar Tu movimiento sensual A todos nos gustará Chinita Ven a bailar De caballito a gozar Tu movimiento sensual A todos nos gustará Hay nena de la Chinita Moviendo sus caderas Usa su minifalda Y su blusa de seda Se pone muy bonita Cuando sale a bailar Y si bailas con ella Jamás lo olvidarás Que baile la Chinita Grita toda la gente Aplaude todo el mundo Porque ella pone en fin Los niños y los grandes También quieren bailar Ella pone la muestra Como debes bailar Hay Chinita Ven acá Hay Chinita A 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 bailar Y se baila Chinita Solo ¡Hey!